¡Vamos arriba del libre! ¡Quiero que todo mundo baile! ¡Pues a pieza de... ¡Vamos! Este amor que así de esta manera no tiene la cuna en paz los rayos de la semana están muy despreciados por el sol a ver si previste bailar cuando el amor llega así de esta manera no tiene la cuna en paz quererse lo que yo hago inventa en el cariño porque yo no, 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 no no, 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 no Ramboleo, Rambolea porque mi vida yo la prefiero vivir así Ramboleo, Rambolea porque mi vida yo la prefiero vivir así ¡Ven! ¡Vonos! ¡Venos! ¡Vamos arriba del libre! ¡Cantaré fuerte! ¡Volare! ¡Ahí está! A la mamma de mi niña, yo la quiero comparar A la mamma de mi niña, a la que tanto amo yo ¡Gracias por ver el video!